Quiero reconocer el trabajo y el esfuerzo de nuestra artista plástica que hoy facilita y pone a disposición de todas las personas que quieran visitar este museo, más de 20 obras que nos transmiten justamente a través del arte, a través del sentimiento y el corazón de una mujer joven como lo es Aisha, lo que todas queremos gritar y lo que nuestro corazón quiere decir. Basta de violencia contra las mujeres. Ante los feminicidios perpetrados de manera reciente en nuestro país, cobran particular relevancia reclamos públicos como el que nos queremos vivas. Este cuerpo es mío. O no, es no. Llamados sociales de justicia que nos obligan a exigir justicia por Ariadna, Devani, Julissa, Nayeli, Irma Lidia, Lucero Yasmín, Julissa y decenas y decenas de mujeres que han pasado lamentablemente por terribles escenarios de violencia llegando hasta el feminicidio. Por todas las mujeres de México, por todas las niñas, por todas las que se han ido por estos hechos lamentables, les rendimos a ellas este homenaje a través de esta exposición. ¡Suscríbete al canal!